La alegría se desborde Abornemos los salones Porque ya llegó la Navidad En familia celebremos Todos juntos hoy cantemos Para festejar la Navidad Villancicos con canciones Suena el arpa con las voces Brillan astros en el cielo Anunciando al mundo entero De que ya llegó la Navidad La alegría se desborde Abornemos los salones Porque ya llegó la Navidad En familia celebremos Todos juntos hoy cantemos Para festejar la Navidad ¡A bailar! ¡Pero que sabroso! Villancicos con canciones ¡A la 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 la! Suena el arpa con las voces ¡A la 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 la! La alegría se desborde ¡A la 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 la! Villancicos con canciones Porque ya llegó la Navidad Porque ya llegó la Navidad